Pedro Castillo, Keiko Fujimori y los votos que aún están en juego, la ruta de las actas observadas. La contienda de segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori todavía no tiene un claro ganador. La pelea es voto a voto. Para tener mayor certeza en cuanto a resultados y estimaciones, aún habrá que considerar algunos factores, además del cómputo que se lleva realizando, las actas observadas que deberán ser resueltas por los jurados electorales especiales o, en última instancia, por el Jurado Nacional de Elecciones y los votos del extranjero. Hasta el cierre de este informe, la Oficina Nacional de Procesos Electorales dio cuenta de 1.303 actas observadas enviadas a los JEE correspondientes a la misma cantidad de mesas de sufragio. Dichos documentos contienen la cantidad de votos por cada candidato y consignan otros datos e incidentes del proceso. Lima, Piura, La Libertad, Callao y Loreto son las circunscripciones electorales que hasta anoche tenían la mayor cantidad de actas observadas y enviadas a los JEE. Sumaban 894. En esas regiones, Keiko Fujimori obtuvo mayor votación que Pedro Castillo, según los resultados del conteo rápido de Ixos, Perú. Difundidos la noche del domingo al 100%. El exjefe de la OMP, Fernando Tuesta, explicó al diario El Comercio que cada mesa en el Perú tiene un promedio de 200 a 250 electores hábiles. Si tomamos esta última cifra, se trataría de 325.750 votantes, más no adhesiones. Esto porque a ese total habría que restarle los que no sufragaron, así como los votos nulos y blancos, para determinar los votos en juego. Si bien las actas observadas se cuentan como procesadas, no son consideradas aún contabilizadas. Pero Tuesta apuntó, no es necesario llegar al 100% de contabilizadas para decir que alguien ha ganado. Sería suficiente si la distancia entre Castillo y Keiko Fujimori es la suficientemente amplia para que lo que falte no permita la reversión. En opinión del experto en derecho electoral José Tello, la resolución de actas observadas y su cómputo sí podrían tener algún importante efecto. Esto está apretado por decenas de miles de votos. Por supuesto que pueden cambiar la historia y los números. Ni el señor Castillo ni la señora Keiko pueden cantar victoria. La pregunta del día. Tratamiento En el escenario de actas observadas, la Ley Orgánica de Elecciones, el Reglamento de la OMPE sobre el tratamiento de las actas electorales y el cómputo de resultados, normas del JNE, establecen los procedimientos. Una vez culminado el proceso electoral, personal de la OMPE traslada las actas electorales desde los centros de votación hasta las sedes de dicha entidad o de la respectiva oficina descentralizada de procesos electorales. Es ahí donde el personal encargado durante el proceso de verificación, cómputo y digitalización determina si hay observaciones. Las causales de estas son Errores materiales, como en los números consignados. Actas ilegales, como con borrones o enmendaduras. Información incompleta. Falta de datos o ausencia de las firmas exigidas de los miembros de la mesa. Dentro de las 48 horas de recibidas las actas, el jefe de la ODPE debe enviar al JEE las actas observadas para que éste resuelva. Lo mismo en el caso de actas en que los personeros hayan impugnado uno o más votos o hayan solicitado su nulidad. Luego de publicadas las resoluciones del JEE, hay tres días hábiles para apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones de ser el caso. Esta última entidad emitirá la decisión final previa audiencia. La situación sigue siendo incierta por la poca diferencia que hay entre Keiko y Castillo. Y de acuerdo a esto, las cosas podrían cambiar. ¿Qué te parece este análisis de la situación? ¿Será que pronto tendremos un resultado definitivo? Te invitamos a dejar tus comentarios en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.